Bueno, ya. Bueno, muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidas, bienvenidos quienes están aquí en esta sala de conferencia del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, la cual se apoya, por supuesto, el Centro Internacional Miranda. Damos la bienvenida en nombre de la doctora Tibisay Lucena, nuestra ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria. Saludamos especialmente a quienes se encuentran conectados en este momento a través del canal de YouTube del Centro Internacional Miranda. Saludamos con especial cariño a los compañeros de Volver a Marx, quienes están conectados desde España, ¿no, profesora? Ya la profesora y la Universidad de la Tierra de Ecuador, quienes, bueno, por supuesto, nos están acompañando desde allí. Quiero saludar especialmente representantes de distintas instituciones que están acá, de la Defensa Pública, del Instituto de Investigación y Postgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura de Cancillería. El doctor Luis Duzán, especialista en Derecho Internacional Público de la Asociación de Juristas Americanos. Sí, bienvenido. Bueno, Guillermo Barreto del Instituto Simón Bolívar. Compañeros del posgrado del, bueno, donde somos, donde hemos tenido el gusto de compartir clases con la profesora Molino en la materia de teoría de la dependencia en el doctorado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El profesor Luis Álvarez del PFG Estudios Políticos y Gobierno de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Profesor Elvis, coordinador nacional del PFG de Economía Política también de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y, bueno, los demás compañeros no los logro ubicar. La profesora ahorita los saludará. Para no extenderme mucho, yo simplemente quiero, bueno, agradecer a la profesora Molino, quien ha diseñado, ha organizado, se ha empeñado en realizar este primer seminario de la teoría de la dependencia crítica venezolana para reivindicar a los pensadores venezolanos que se han dedicado al estudio de esta materia. Dentro de las cosas que yo he estado pensando, bueno, que me han traído a la memoria la celebración de este seminario, está el hecho de recordar que cuando yo era estudiante prácticamente, y supongo que a muchos de ustedes les pasó igual, casi siempre estudiamos con los libros de Fondo de Cultura Económica, de Amorortu, de Porrúa, y casi nunca veíamos autores venezolanos allí, en esas historiales. Entonces, casi siempre estábamos leyendo muy buenos autores, por supuesto, porque son muy buenos historiales, tenían muy buenas publicaciones, pero, bueno, casi ninguno, por no decir ninguno, autores venezolanos que nos pudieran alimentar, que pudieran formar parte de ese proceso de formación, valga la redundancia, que nosotros veníamos desarrollando. Entonces, de manera que para nosotros, especialmente en el SIN, que está llamado a constituirse como un espacio o a constituir espacios para el debate, para la reflexión crítica, espacios físicos y espacios virtuales, para la reflexión sobre, entre otras cosas, la democracia participativa y protagónica, pero también estos temas como el que nos propone la profesora Alexandra Mulino en la mañana de hoy y en la continuación de este seminario que va a estar durante varias semanas más adelante. Es un honor tenerla porque, en primer lugar, ella, quien se ha empeñado en reunirnos esta mañana aquí, contribuye a que nosotros desde el Centro Internacional Miranda cumplamos esa función y, bueno, por supuesto, me complace que todos ustedes estén aquí, todos y todas ustedes estén aquí esta mañana también formando parte de esos espacios físicos y virtuales que el SIN está empeñado también por nuestra parte en construir para llevar estos debates a todas partes, a todos los rincones y sumar además, digamos, muchísimas voluntades de, bueno, de todas las instituciones que hoy están acá, apoyándonos, cada quien desde su trinchera, adelantando también, llevando a cabo esta pelea y que en la mañana de hoy, por supuesto, estamos sumando estos esfuerzos y que yo espero que se sigan sumando. Quiero destacar además un rasgo que ustedes, quienes conocen a la profesora Molinos ya lo habrán notado, pero quiero destacarlo, el hecho de, de la, bueno, por supuesto, de la preparación de la doctora, de la experticia que tiene la materia, pero por encima de toda la humildad con la cual ella nos trae casi siempre en estos espacios, sus conocimientos, a ella no le gusta que, que se lo digamos, pero bueno, es así profesora, gracias a usted, y ese espíritu de, de humildad que muestra la profesora, yo, bueno, es algo que nosotros queremos hacer para, queremos hacer de nosotros, queremos hacer nuestro, aquí en el Centro Internacional Miranda, que este espacio se constituye entonces también como un espacio de discusión y de debate horizontal, que tengamos, por supuesto, expertos en los distintos temas que se van a estar tratando en este seminario, pero que todos se sientan en igualdad de condiciones y con el mismo derecho de opinar y de, y de decir y de contribuir al engrandecimiento de estos debates. Quiero también, por supuesto, agradecer la presencia del profesor Ali Rojas Olaya, quien está aquí a mi lado, tiene una larga experiencia, pero actualmente está como presidente del Centro Rodriguiano de Investigación Social para Latinoamérica, una institución que, bueno, está llamada, y de hecho es así, a expandir los vínculos de la discusión en materia de ciencias sociales con nuestros compañeros, fundamentalmente de toda la región de la América Latina, y bueno, con el profesor también hemos tenido el honor de compartir otros espacios, también siempre en pro de la reflexión, en pro de, de aumentar la rigurosidad de los debates en las ciencias sociales, y que además esos debates contribuyan a mejorar la situación que está viviendo el pueblo de Venezuela en estos momentos. Entonces, bueno, con esto quiero ir cerrando, darle la bienvenida nuevamente a todas y todos, saludar a quienes se están conectando, agradecer una vez más a la profesora, saludar al profesor Vladimir Adrianza, quien también nos está acompañando la mañana de hoy, y antes de iniciar la clase propiamente dicha, bueno, escuchar unas palabras también del profesor Ali Rojas Olaya, así que bueno, muchísimas gracias y sean todos y todos bienvenidos, sientan que el Centro Internacional Miranda es la casa de todas y todos ustedes. Muchas gracias, estimados y estimadas camaradas. En algunas de las conversaciones que tuve con un invitado siempre de lujo que tenía el Centro Internacional Miranda, Luis Antonio Bigoto, nuestro vicerrector de la Universidad Bolivariana de Venezuela, cuando yo le pregunté cómo podemos hacer, Luis, para que no sigamos dependiendo de Estados Unidos y poder depender solamente de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, él era muy claro, él me decía, mira, la libertad plena, la independencia plena de un pueblo se logra cuando éste tiene la capacidad de producir un pan del tamaño de su hambre. Cuando nosotros podamos producir un pan del tamaño de nuestra hambre, no importan las medidas coercitivas, no importa el bloqueo, porque ya habremos podido decir, somos realmente independientes. Simón Rodríguez, en alguna ocasión, Simón Rodríguez, por cierto, eso que está diciendo Domingo es una verdad absoluta. La obra de Simón Rodríguez no se encuentra en ninguna de las antologías de pedagogía, ni de economía, ni de sociología, ni de antropología, ni de derecho, ni de ciencia política. No está. Yo he indagado mucho sobre eso, Domingo. Le digo, pero no, pero Dios mío, ¿cómo es posible que no está ni siquiera en el de pedagogía, ni en el de política? Claro, porque no está en estas enciclopedias, porque él no escribió en latín, a pesar de que lo dominaba a la perfección. Simón Rodríguez escribía en castellano y en quechua, y escribía para formar. Él escribía y a la vez generaba una dialéctica con el pueblo. Él no escribió para pares académicos, para aparecer en las grandes enciclopedias del mundo. No olvidemos que en la Universidad Central de Venezuela, desde que era real y pontificio, Universidad de Caracas, las clases y las tesis se presentaban en latín. Es con Simón Bolívar en 1827 cuando dice, las clases deben darse en castellano. Y vamos a eliminar una condición que tenía la Real y Pontificia Universidad de Caracas, que era que para estudiar había que demostrar limpieza de sangre. Estamos hablando de 1827, eso fue ayer, cuando este país se llamaba República de Colombia, cuando nuestra capital era Bogotá, cuando Panamá era parte de nuestro país. Y fue precisamente un año después, en 1828, donde la embajada de Estados Unidos, en nuestra capital, intenta asesinar al presidente Simón Bolívar. Es el año en que los comerciantes crean un boicot, una especulación. Es el año en que los banqueros esconden el papel moneda. Y es el año en que los periódicos empiezan a decirle al presidente Simón Bolívar, burro, dictador, entre otras cosas. En 1832, Simón Rodríguez escribe observaciones sobre el terreno de Bicocaya. Y allí nos da una máxima. Una revolución política pide una revolución económica. Que conste que lo dijo antes de Karl Marx. En la edición de 1842 de su libro Sociedades Americanas, nos dice, el producto de la tierra es la mejor hipoteca. La verdadera utilidad de la creación es hacer que los habitantes se interesen en la prosperidad de su suelo. Yo diría que esa es la mejor definición de topofilia que puede existir, el amor a la tierra. En 1851, en los consejos de amigos dados al colegio de la Tacunga, Simón Rodríguez nos dice, si los americanos quieren que la revolución política les traiga verdaderos bienes, hagan una revolución económica y empiécenla por los campos. Y diariamente notarán mejoras que nunca habrían conseguido empezando por las ciudades. Entonces, fíjense la importancia de, hemos dado un paneo así por encimita solamente lo que hizo Simón Rodríguez a domingo y no está en esos libros con los que tú y yo nos formamos. O sea que a nosotros nos negaron a Simón Rodríguez. Yo estudié en la Universidad Central de Venezuela. Regresé con el título de Licenciado en Educación, Mención Matemática y Simón Rodríguez no forma parte de los programas de estudio. Y después ingresé por concurso oposición al Pedagógico de Caracas. Adivinen qué sorpresa. Simón Rodríguez no forma parte de los programas de estudio. Como yo era profesor de matemática, yo aprovechaba mis clases y les enseñaba matemática de la siguiente forma. Voy a utilizar la pizarra. La pizarra con tiza o con marcador a la vieja usanza. Gracias. 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 Raúl Pizado. 8 en 307 entre 1307. Gary Lawton. Con 1337, entre 1307, intereses particulares, entre niveau patrones particulares. Uno. ¿Qué está diciendo Simón Rodríguez con esta ecuación? La P es de pueblo y la R es de república. Simón Rodríguez está diciendo que si no se neutralizan los intereses particulares, el pueblo nunca va a ser igual a la república para que el pueblo sea igual a la república hay que neutralizar los intereses particulares de manera tal que cuando se hagan uno cualquier cosa que lo multiplique por él vamos a garantizar que se tenga república como decían ustedes en bachillerato se van ¿verdad domingo? que uno dice así o así da chacha se va, uno dice se va se va quiere decir que realmente toda esa llave que está ahí toda esa fracción todo eso da uno y a multiplicar pueblo por uno es igual a república se habrán imaginado ustedes una clase de elemento neutro de la multiplicación de esta manera al estilo decimos Rodríguez decir hay que neutralizar los intereses particulares o en pocas palabras los medios de producción tienen que estar en manos de un gobierno verdaderamente revolucionario lo dice él en su proyecto de ley y cuando él crea porque Simón Rodríguez es el padre de la educación popular lo crea bajo dos principios que lo toma de la economía uno es la dedicación a ejercicios útiles que debemos estudiar acá esa es una de las grandes preocupaciones que tiene el presidente Nicolás Maduro que cada vez que ve la lista de la gente que quiere estudiar en la universidad todos quieren administración todos quieren derecho nadie quiere química nadie quiere matemática nadie quiere agroecología sin esa materia no vamos a poder producir el pan que necesitamos necesitamos estudiar mucha química la tabla periódica de los elementos es el tesoro con el que nace el imperialismo cuando usted quiera explicar bien la tabla periódica de los elementos usted la coloca allí y usted pone litio LI y busca donde la hay en Bolivia cuantos golpes ha dado Estados Unidos en Bolivia y saca la cuenta después se va cobre Chile que pasó en 1973 en Chile Venezuela hidrógeno carbono petróleo coltán bueno en Venezuela hay que nombrar la tabla completa la tabla completa entonces vamos a ver que en África están los elementos de la tabla periódica que en el sureste asiático están las tablas de los elementos periódicos y que en Latinoamérica está la tabla de los elementos periódicos entonces usted puede decir ¿qué está pasando? qué casualidad que en 1848 se firma el tratado de Guadalupe Hidalgo en el que Estados Unidos le quita la mitad del territorio a México qué casualidad era la parte donde está el carbón y el hierro y el petróleo el oro un año antes Simón Rodríguez dice desde Tukerres por cierto amigo Luis Duzán Tukerres está en el sur de la de Colombia dice los angloamericanos se han tragado a México como un pastelito lo dijo un año antes del tratado de Guadalupe Hidalgo quiero decir con todo esto compañeras y compañeros porque tengo diez minutos los cuales trato de aprovechar al máximo sobre todo porque la tarea es formar dice Simón Rodríguez nada importa tanto como el tener pueblo formarlo debe ser la única ocupación de los que se apersonan por la causa social estamos viviendo momentos muy duros Venezuela tiene hasta hace unos días 911 medidas coercitivas no estamos hablando de las restrictivas por ejemplo no darle el visado a los jugadores de voleibol que iban a Chile no olvidemos que el presidente de Chile es uno de los tantos tibios que están gobernando aún así yo prefiero que sean tibios y que no sean de la extrema derecha con los tibios más o menos uno uno puede aspirar un poquito en algo a una esperanza al menos entonces desde esta Caracas capital de la república bolivariana de Venezuela ciudad en la que en 33 años nacieron cuatro libertadores Francisco de Miranda Simón Rodríguez Andrés Bello y Simón Bolívar honramos la presencia de todas y de todos y dejo en la palabra a la doctora Alexandra Molino muchas gracias gracias profesor Ali antes de darle la palabra a la profesora Molino bueno para que tengamos una idea de la trayectoria de la profesora me va a permitir leer brevemente su currículo bueno profesora universitaria licenciada en educación mención ciencias sociales por la universidad de Carabobo socióloga por la universidad central de Venezuela magíster cienciaron en filosofía mención filosofía y ciencias humanas por la universidad central de Venezuela doctora en filosofía por la universidad de Salamanca en Salamanca España profesora asociada de la universidad central de Venezuela docente docente de pregrado de la escuela de educación de la UCB docente de posgrado en epistemología y educación en la maestría de educación de la UCB y de la maestría en salud ocupacional de la universidad de Carabobo docente de la maestría y doctorado de ya les mencioné de los posgrados de ciencias para el desarrollo estratégico de la universidad bolivariana de Venezuela actualmente jefa del centro de investigaciones educativas de la escuela de educación de la facultad de humanidades y educación de la universidad central de Venezuela investigadora del CELAR ha ocupado cargo como directora editora de la revista de pedagogía de la escuela de educación de la UCB y directora de CRISOL entre sus publicaciones más recientes junto con la profesora María Gilda Castellano la investigación social y sus intereses primigenios tomo dos obras escogidas de la profesora María Gilda Castellano otro libro otra de sus publicaciones Evo entre morales e inmorales del 2019 compiladora y coautora junto con el profesor Alirroja Olaya y coloquios con mi fantasma publicado por el CELAR así que bueno profesora bienvenida y por favor sienta ya le dije pero por favor usted especialmente sienta que el centro internacional Miranda es su casa así que bueno bienvenida porque la profesora va a utilizar la pizarra para que no esté enredada con el en primer lugar buenos días a todos y todas quiero darle la bienvenida a un maestro de la escuela de educación de los cátedros de Sociología de la Educación experto en teoría de la dependencia el profesor Saturno Ramírez quien se encuentra allí escondido al lado de Ruth Soñaga Saturno bienvenido Saturno tiene más de 35 años de experiencia en nuestra escuela él no quiere que yo lo diga porque también es humilde pero ha sido un maestro para todos nosotros sociólogo y antropólogo con estudios en Gran Bretaña entonces todavía lo tenemos allí afortunadamente junto a otros grandes como Guillermo Luque etcétera también quiero darle la bienvenida al doctor Duzán una gran personalidad muy humilde consecuente con nosotros los venezolanos pero si me pongo a contar no paro de igual manera agradezco infinitamente la bondad del profesor Domingo Medina quien ha tenido una paciencia única con este evento y otros que está impulsando muchísimas gracias profesor las jornadas y el congreso que tendremos en la Universidad Central en la Escuela de Educación ahora en conjunto con la facultad el profesor Domingo es un artífice importante al respeto igualmente a Lirroja Jolaya amigo camarada un intelectual orgánico de primer orden siempre consecuente Luis Álvarez el maestro Adrianza maestro de maestros entre otros muchísimas gracias por invertir su tiempo el tiempo de cada uno de ustedes Ruth Zuniaga bienvenida también entre otros esa disposición que han tenido para venirnos a escuchar espero hacerle justicia en lo poco que sé de la teoría de la dependencia crítica venezolana en esta sesión inaugural hoy 4 de octubre de 2022 bien comienzo ¿por qué se venza? prefiero la descortesía también quiero darle las gracias a la Universidad de la Tierra de Ecuador su rector con mucha modestia se conectó con nosotros hace dos días de sumo interesados en este evento al doctor Roberto Egas de Ecuador venezolano ecuatoriano también bueno entre otros volver a Marx con su presidente José Antonio Ejido Carmen Parejo de la revista La Comuna La Comuna quien también nos están apoyando muchísimas gracias y bueno se me escapan tantos nombres importantes en este momento pero muy agradecida ¿por qué un colectivo colectivo formado por el profesor Ali el profesor Domingo el profesor Adrianza entre otros conformamos el centro de estudios venezolanos el centro venezolano de estudios marxistas salvador de la plaza ¿por qué? porque intentamos valorizar la teoría de la dependencia crítica venezolana intentamos desmitificar sus propuestas es importante entender un detalle si aquí expondremos aristas de la complejidad tan grande de la teoría de la dependencia crítica venezolana que no solamente se desarrolló en el campo de la economía sino en las ciencias sociales y humanas en general encontramos economistas antropólogos sociólogos arqueólogos educadores pedagogos que desarrollaron teorías de sumo importantes para comprender en términos estructurales y coyunturales a la nación más allá del concepto de estado nacional tal como lo plantea la comisión económica para América Latina y el Caribe es decir las concepciones reformistas los teóricos de la dependencia venezolana y latinoamericana intentaron comprender el porqué del no desarrollo no como un asunto de despegue no como un asunto de carácter geográfico o antropológico es decir estamos inmersos en el no desarrollo por un asunto estrictamente geográfico o climático o por un asunto de que no hemos desarrollado aún la modernidad este grupo desde Pío Tamayo en el caso venezolano hasta la actualidad con Domingo Felipe Mazasabala con Salvador de la Plaza entre otros y voy a hablar de venezolanos para venezolanos y para nuestros hermanos latinoamericanos intentaron comprender más allá de lo fenoménico el porqué del no desarrollo como Domingo Felipe Mazasabala decía no podemos seguir planteando el término en términos no podemos seguir explicando el país en términos de subdesarrollo no hay desarrollo pero también es importante tomar en consideración un detalle estimados maestros todos y todas que el problema no podemos considerar el desarrollo como sinónimo de desarrollismo y lo digo con emoción y con molestia porque en consecuencia la teoría marxista latinoamericana de Pío Tamayo para acá con Mariate y en Perú entre otros grandes en Brasil se reduce a un desarrollismo a un mecanicismo no se conoce la teoría marxista latinoamericana y esto ha dado pie a que grupos postmodernos llamados revolucionarios que también asumen el marxismo desprestigia en el marxismo leninismo entre otras dimensiones del marxismo degradándolo ya no en la pelea ideológica sino estrictamente opinática como desarrollistas mecanicistas que copian y aspiran nuevamente a la unión soviética y yo pregunto y en dado caso cuál es el problema en dado caso profesor Ruiz Álvarez para eso está el debate teórico en última instancia antes de comenzar pidiéndoles permiso simplemente un rato para no agotarlo que intentamos desmitificar lo voy a decir sin que me quede nada por dentro la teoría marxista venezolana y latinoamericana que no es una copia y calco de ningunos proyectos porque se buscó a sí misma en la intrahistoria como diría Miguel de Unamuno como también lo diría Simón Rodríguez en la intrahistoria que también es rodriguiano primeramente rodriguiano estudiar y comprender estructuralmente la nación por ende Domingo Felipe Mazasabala nos decía el concepto de estructura es un concepto revolucionario porque se fundamenta en la lucha de clases no podemos confundir el concepto de fuerzas productivas vinculado a las relaciones de producción con su nivel técnico porque eso sí es un desarrollismo eso sí es un mecanicismo que de eso nos acusan hoy por hoy hoy por hoy que niegan la lucha de clases porque para ellos la lucha de clases significa simplemente es igual a fanatismo reduccionismo que solamente se asume a la clase obrera y cómo hacer si en estas estructuras no existe clase obrera sino predomina más el campesino pero domina más el estudiantado etcétera etcétera es una falsificación de lo que significa verdaderamente la lucha de clases se desvirtúa la historia y por ende la teoría ya voy terminando hay una hay una hay una hay una desvalorización de la teoría la teoría ¿por qué? y eso lo voy a leer en breve porque se desvinculó porque la cuarta república la quebró la reflexión teórica de la militancia política quedando los partidos revolucionarios por un lado en un vulgar pragmatismo revisionismo y las universidades donde nace la teoría de la dependencia porque fue un reducto de comunistas como diría Mazasabala allí conocimos a Salvador de la Plaza donde pensó y repensó el país y escribió sus mejores obras un hombre que tenía una militancia de décadas extraordinario perseguido expulsado malviviendo en el mundo y esa universidad central también revolucionaria que no solo es de la ultraderecha también es nuestra allí se pensó y se repensó la nación como formación económico social que no es economicista el concepto esta pelea hay que darla porque hay postmodernos por allí que están vulgarizando el marxismo latinoamericano y por lo tanto desapareciéndolo definitivamente como decir marxista dinosaurio trasnochado mecanicista etcétera esa confusión está generando una matriz opinática en altos niveles en los niveles intelectuales peligrosísimo porque Estados Unidos de Norteamérica asesina a los revolucionarios pero no beca no beca a los revolucionarios sino a los contrarrevolucionarios porque la CIA y la USAID si identifican bien quienes están vinculados a teorías y a prácticas revolucionarias respecto de revolucionarios con una práctica postmoderna que que mistifican la lucha de clase como un asunto anacrónico anacrónico pasado de moda por favor ni digas esa palabra esa expresión para que por favor consigas aunque sea trabajo porque ya es una vergüenza hablar de eso bueno cuántos yo no conozco que viven de moda por qué este epónimo porque quiero respetar el tiempo de ustedes por qué este epónimo por qué salvador de la plaza voy a ser muy honesta donde conocimos a salvador de la plaza en el instituto de investigaciones económicos y sociales de la universidad central de venezuela donde conocimos a miguel acosta a domingo a domingo a domingo felipe mazazabala a ramón lozada aldana a federico brito figueroa al maestro francisco miere tan humilde tan humilde un día lo interceptamos en la biblioteca central en camino y el maestro maestro cómo está usted no nos conocían muchachos éramos muchachos cómo están jóvenes nos dijo el maestro miere bueno profesor leyéndolo nos interesó esto miren yo escribí este artículo llévenselo no tengo más borrador que este quiero que ustedes los desbaraten y me busquen mañana en el cubículo para debatirlo nosotros nos quedamos que parecía que teníamos oro en las manos cuidado que va a echar a perder el artículo del doctor mucho cuidado leyéndolo debatiéndolo al día siguiente en el cubículo profesor eso fueron nuestros maestros de la teoría de la dependencia crítica venezolana maría yilda castellano en el campo de la educación aún viva luis antonio bigó en el campo de la pedagogía iraida vargas y mario zanoja en el campo de la antropología y pare de contar luis bermúdez romero de la universidad de carabobo en el campo de la pedagogía josé manuel hermoso en el campo de la historia y así muchos pare de contar venezolanos probos extraordinarios en el campo de la poética Douglas Churio y así la teoría de la dependencia no se reduce simplemente a reflexiones estrictamente económicas como decía Mazasabala no me diga economista es un reduccionismo yo soy un científico social porque soy sociólogo economista historiador pedagogo educador a mi no me hacen falta los títulos porque si usted me dice economistas es un neopositivismo usted me está sencillamente cosificando y alienando e igualmente el doctor adrianza uno de los exponentes más importantes de la teoría junto con el profesor saturno contemporáneos bien porque salvador de la plaza porque nunca olvidaré al maestro Mazasabala cuando nos dijo salvador en su humildad se ha invisibilizado el mariategui venezolano se llama salvador de la plaza sus libros son necesarios reeditarlos y estudiarlos detenidamente para conocer a venezuela desde la desde a la venezuela petrolera agrícola entre otras perspectivas que el maestro salvador trabajó inclusive en su debate enriquecedor con el partido comunista de venezuela cuando funda el partido revolucionario olvidé el PRP proletario proletario comunista el partido revolucionario proletario comunista en un debate odisto con Gustavo Machado fue mayor entre otros eso hay que leerlo nuevamente Cotepa Delgado entre estos que tuve la suerte de conocer a Cotepa Delgado yo lo busqué en Macuto y lo conocí ya muy anciano bien entonces por otra parte 7SAP el centro venezolano de estudios marxistas salvador de la plaza ha conformado un programa de estudios que está a la orden de todos con la finalidad de que cada entre dos y cuatro sesiones de ocho y doce horas durante un trimestre un semestre un año estudiemos detenidamente a los principales exponentes de la teoría de la dependencia crítica venezolana ya les haremos llegar a los interesados ese programa ya han confirmado casi todos los maestros que van a dictar los cursos incluyendo usted maestro adrianza el maestro ali entre otros estarán importantes personajes al respecto bien de suma importancia para terminar subrayar que el centro venezolano de estudios marxistas salvador de la plaza tiene su aula virtual con su epónimo gracias al profesor domingo tenemos el apoyo técnico pero en papel tenemos un aula virtual y quisimos rendirle homenaje al profesor wilson danilo suárez hernández fallecido hace un año el doctor dusan también fue su amigo el doctor el profesor suárez falleció hace poco lamentablemente y fue uno de los más entusiastas uno de los más interesados en que se fundara 7SAP por lo tanto en honor a su memoria a su entusiasmo a su interés por las ciencias sociales y humanas revolucionarias y marxistas le hemos considerado importante a pesar de nuestra pequeñez y humildad bautizar el aula virtual como wilson danilo suárez hernández en verdad el profesor lo merece estaremos con Alí Rojas entre otros vamos a escribir una pequeña biografía del compañero como todos nosotros con defectos y virtudes pero una gran virtud que se enfrentó a grupos muy reaccionarios en la universidad en defensa de un marxismo latinoamericanista tanto en su cátedra como en otros espacios de la misma si me dan permiso y me da permiso el profesor adrianza entre otros leeré brevemente creo que estoy en el tiempo verdad si con permiso seré rápida y si me extiendo mucho corto quiero decir algo más antes de comenzar que dictaremos con tres o cuatro sesiones el pensamiento de manera muy general porque el pensamiento de salvador de la plaza es complejo esto si extremadamente complejo estudiaremos en tres o cuatro sesiones lo medular del pensamiento de salvador de la plaza comenzaremos en quince días verdad profesor domingo si luego el profesor adrianza usted lo dirá cuando le toque su exposición que va a exponer el profesor aunque yo conozco por donde la línea y así otros que hablarán de Simón Rodríguez y Marx María Gilda Castellano Iraida Vargas entre otros vivos afortunadamente uno y dos otros a veces uno dice uno se pregunta y por qué no habrán vivido hasta ciento tres ciento quince ciento veinte años en la importancia humana e intelectual de estos profesores a quienes le debemos el conocimiento de lo que somos comienzo para terminar los grupos generacionales venezolanos de algo más esta es una reflexión que vengo desarrollando desde hace tiempo expuesta en algunas revistas etcétera los grupos generacionales venezolanos de los años veinticuarenta del siglo veinte representados con creces por salvador de la plaza pío tamayo rodolfo quintero federico brito figueroa domingo felipe mazazabala ramón lozada aldana entre otros propusieron explicar el problema del desarrollo desde las tesis fundamentalmente marxistas tanto en el terreno ortodoxo como heterodoxo si hay distinciones aunque algunos compañeros dicen que no pero si las hay a juicio de algunos de nosotros esta particular lectura de la estructura socioeconómica y política venezolana terminó legitimando sus prácticas revolucionarias en contra del capitalismo transnacional establecido en el país a partir de la era del petróleo desde la óptica de estos científicos sociales emergió otra concepción de lo real concreto nacional la liberación nacional y el paso al socialismo un socialismo copia y calco de otros no por ende estudiaron reflexionaron y tuvieron una práctica política propia propia hay cartas donde salvador de la plaza entra en digamos en conversación con mariategui al respecto bien así la historia romántica evolucionista unilineal o multilineal el positivismo el determinismo la economía keynesiana o la sociología funcionalista y luego estructural funcionalista descubrían sus límites teóricos al desestimar la lucha de clases esto es importante como que es una teoría anacrónica si la teoría de la dependencia crítica venezolana le quitó la careta y por ende desmistificó el positivismo el neopositivismo el evolucionismo el determinismo y les dijo anulan la lucha de clases la nación no puede comprenderse desde ahí con Myrdal y Gundar en el campo de la economía entre otros en distintas disciplinas de la compleja ciencia social y humana el cuerpo conceptual marxista otorgó a estos jóvenes intelectuales de las épocas señaladas posibilidades heurísticas explicativas y predictivas que de alguna manera trazaron el camino hacia la lucha de liberación nacional no lo plantearon otras teorías porque plantearon la modernización del estado nacional como decía Mazasabala la cultura del cemento estrictamente reformista alienante cosificante como decía Rodolfo Quintero cuando debatió con ferocidad con el CENDES que los acusó de estar financiados por la CIA cuando hacían trabajos de campo con los campesinos venezolanos Rodolfo Quintero les decía ustedes están suministrando datos al imperialismo estadounidense porque nosotros tenemos un proyecto revolucionario de liberación nacional no por azar caían presos eran expulsados masacrados desaparecidos esas eran las becas que le daba el imperialismo hambre que pasaron en el exterior humillaciones etcétera no viajaban en primera clase así es ajá por lo tanto lo teórico se tornó en práctica teórica también hay que hay que valorizar a Luis Althusser también golpeado por el imperialismo como loco esquizofrénico bipolar asesino un hombre que en verdad uno lee milimétricamente su obra y aportó tanto a un marxismo renovado pero el imperialismo sabe lo que hace a uno les da becas y a otro los asesina o los invisibiliza claro me podrán llamar paranoica ya comenzó mira su discurso del imperialismo y la CIA ojo con estos paranoicos estos dinosaurios paranoicos bueno ustedes saquen sus propias conclusiones cuando estudian las biografías de estos grandes hombres que no estaban en hoteles cinco estrellas no estaban por lo tanto lo teórico se tornó en práctica teórica fracturando así el teoricismo académico burgués en una relación vinculante entre los partidos de izquierdas y la academia el otro era partido comunista jugó de Venezuela jugó un papel protagónico en esta relación aunque compleja difícil por toda la penetración reformista y revisionista en su seno en su seno Salvador de la Plaza lo explica muy bien en uno de sus libros que tengo en esa mochila esa relación entre partidos y academia que tornaron las aulas universitarias departamentos y cátedras en camaradas docentes estudiantes investigadores deslegitimando las pretensiones de neutralidad sociológica igualdad de oportunidades movilidad social y pleno empleo ofrecidas por las propuestas burguesas propias de la sociología funcionalista y estructural funcionalista y de la economía keynesiana entronizadas en los pensum de estudios por ejemplo de las primigenias escuela de sociología escuela de educación y economía en el año 38 de la universidad central de Venezuela el triunfo de la revolución cubana las luchas anticolonialistas en el áfrica sahariana y subsahariana las guerras de guerrillas de liberación nacional en América Latina el socialismo chileno entre tantas otras aristas de esta ontología social compleja latinoamericana y venezolana legitimaron la práctica teórica emprendida por estos estudiantes profesores empleados obreros revolucionarios quienes muchos hoy en día no pueden hablar porque están fueron desaparecidos o asesinados de eso si tenemos memoria de eso si tenemos memoria otros como el hermano de la profesora María Gilda que me perdona que haga esta indiscreción espero no se ofenda desaparecido desde la época de las guerrillas su hermano jamás lo consiguieron entonces la lucha armada en Venezuela encontró eco en estas propuestas teórico prácticas como nos explicaba Guaitero Díaz Guaitero Díaz quien murió recientemente y debo hacer público que el camarada presente Luis Álvarez lo asistió en todo momento en sus últimos tiempos y el profesor Ali como rector de la UNESCO le publica un libro fue uno de los pocos rectores que se atrevió a publicar temas que hoy en día parece que dan vergüenza inclusive en Colombia con la propia izquierda doctor usted también tiene experiencia guerrillera fíjese que estoy indiscreta doctor Duzán hoy en día su partido apoya a Petro y su hermano tiene un papel relevante en el movimiento en Bogotá y en Colombia bienvenido usted es un gran ejemplo colombiano venezolano colombo venezolano hoy en día parece que da vergüenza hablar de la lucha armada como decía el Guaitero Díaz parece que ahora somos asesinos bandoleros miserables ¿cuántos no están muriendo abandonados en desidia? hay una pedagogía de la lucha armada y como me decía Guaitero Díaz mire me decía compañera nosotros éramos masacrados pocos disparamos un tiro vivíamos replegándonos 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 porque sabíamos que podíamos matar a quienes íbamos a asesinar era el pueblo más los traidores internos y ustedes saben quiénes son ustedes saben quiénes son hoy en día tanto en nuestra hermana colombia como en nuestro país pareciera que da vergüenza hablar de la lucha armada entre otras luchas revolucionarias desde la sociedad patriótica hasta hoy ¿ah? tantos venezolanos y neogranadinos entre otros que ofrendaron su vida caramba no les dieron beca ni viajaban en barcos de vapor en la época o de vela cómodos hoy en día cómodos no perseguidos masacrados desaparecidos y nuestra generación de los 80 en el día del guerrillero heroico este viernes tenemos que rendirle homenaje a los estudiantes caídos durante todas las décadas desde Piotamayo hasta los años 90 cuando terminan de masacrar al movimiento estudiantil en las universidades autónomas y experimentales venezolanas ¿dónde están esos muchachos nuestros compañeros? nunca olvidaré cuando despedimos a internacionalistas venezolanos que se iban para Nicaragua jamás supimos más de ellos muchachos jóvenes soñadores soñando con la liberación nacional y continental sin becas sin hoteles cinco estrellas sin vino sin whisky sino pasando hambre y persecución porque la cuarta república tuvo objetivos muy claros desde Páez hasta el 98 tuvo objetivos muy claros que lástima por Páez como pasó a la historia la lucha armada en Venezuela encontró eco en estas propuestas teórico prácticas que sembraron los intelectuales estudiantes obreros empleados y profesores principalmente comunistas entre otros miristas etcétera a pesar de que hubo mucho pragmatismo durante la guerra insurgente buena parte de los jóvenes guerrilleros se sirvieron del cuerpo conceptual marxista en términos de crítica y autocrítica a fin de desentrañar las contradicciones fundamentales del capitalismo dependiente oprimido y transnacional oprimido y transnacional la influencia de las generaciones de los años 20 porque Salvador nació en 1896 si mi memoria no me falla en los 20 eran muchachos ya como decía Gustavo Machado correteando corriendo y escondiéndose de los esbirros de Juan Vicente Gómez o como el maestro Gallegos Mancera Eduardo Gallegos Mancera que cuenta que cuando tenía 13 años se presentó a la prefectura aquí en Caracas y les dijo los estudiantes de la universidad central cayeron presos también quiero estar presos porque yo también honro a estos compañeros y la policía lo sacaron de allí como loco este muchacho está loco bien entonces muy al contrario perdón perdón la influencia de las generaciones de los años 20 y 40 sobre los que emprendieron la lucha armada durante la década de los 60 otorgó a la teoría marxista latinoamericana legalidad teórica e ideológica en términos de crítica y autocrítica avances y retrocesos porque la teoría no es una religión la teoría no es una religión el problema colonial nacional los indicadores del subdesarrollo las fases del capitalismo la deformación estructural las características del enclave margen de las relaciones de producción de la periferia la división imperialista del trabajo no trataron de simples conceptos calibrados por el método científico muy al contrario estos conceptos deben su tremenda potencia explicativa y predictiva a su capacidad dialéctica para explicar y transformar lo real concreto que es histórico dejando al desnudo el propio concepto de modelo que es completamente ahistórico y el profesor Saturno explica muy bien cuando da estructural funcionalismo toda la implicación política de la noción de modelo que usamos mucho paradigma modelo y no sabemos lo que decimos porque el modelo es ahistórico y quiebra la dialéctica quiebra la lucha de clases bien en suma la praxis la lucha de clases definían estas unidades semánticas ya voy terminando si me lo permite el doctor Domingo a finales de los 70 ya estamos en los 70 del siglo 20 en el estricto terreno político ideológico y militar los cuerpos de inteligencia de los Estados Unidos emprendieron planes en contra de los movimientos revolucionarios infiltraron los partidos de izquierdas a fin de desvincular lo de las universidades como focos de producción de conocimiento y prácticas subversivas de igual manera las casas de educación universitaria fueron penetradas por agentes que comenzaron a desacreditar a la teoría marxista al vincularla con las supuestas atrocidades las supuestas atrocidades cometidas por jose stalin en la unión soviética también invitaremos a presidente devolver a marx jose antonio ejido para que nos explique en sus justos términos históricos y políticos la historia de la unión soviética así si lo sé así la ruptura entre los partidos de izquierdas y las universidades terminó quebrando la praxis revolucionaria separaron las cátedras los departamentos los centros de investigación de la práctica revolucionaria convirtiéndolo en programitas universitarios entonces una persona de derecha postmoderna o neopositivista o marxista podían darla porque con tal es un vulgar programa cualquiera lo da pero y donde está la práctica revolucionaria quebrada por la vía represiva ya desde desde siempre pero hablando en el terreno estrictamente universitario a la universidad central la van penetrando como decía Mazasabala me dice nos graduamos de economistas keynesianos por otro lado el partido nos enseñaba marxismo pero la universidad la escuela era keynesiana la escuela de sociología parzounciana funcionalista al igual que la escuela de antropología estudiantes y maestros revolucionarios mandaban a leer otras cosas lucharon por crear nuevos programas etcétera en fin las consecuencias inmediatas fue el aislamiento escúchese el aislamiento de los estudiantes profesores obreros empleados investigadores marxistas latinoamericanistas y por ende el desprestigio de la teoría y el evidente pragmatismo en las luchas progresistas al igual que acción democrática aquí lo digo y lo digo yo como Alexandra mulino no estoy aquí implicando al CIN eso se devino en un vulgar gracias pragmatismo bueno para buscar votos alianzas quienes nos recordamos todos los movimientos de izquierdas universitarios en alianzas con partidos de derecha para llegar al cogollito del co-gobierno universitario donde estaban los revolucionarios muertos desaparecidos invisibilizados ridiculizados hasta el sol de hoy puedo dar nombres de los invisibilizados y ridiculizados pero no me quiero sobrepasar por tal razón ah no en fin el avance del imperialismo estadounidense con sus inversiones predominantemente de cartera requirieron acallar las voces disidentes y la desarticulación de las prácticas políticas revolucionarias esto también lo he escrito en otras partes ah llegamos a la década de los 80 la década perdida donde las inversiones de capital predominantemente fueron inversiones directas financieras sin rostro humano hasta el sol de hoy era necesario sencillamente acallar las voces disidentes e ir quebrando los estados nacionales las universidades fueron completamente penetradas especialmente las autónomas especialmente las autónomas y algunas experimentales sienten vergüenza del marxismo latinoamericano eso hay que combatirlo como decían una vez en la UCB a los comunistas ni agua otro a los dinosaurios hay que sacarlos de esta universidad en otras universidades bien durante la década perdida 80 1980 las universidades venezolanas las cátedras y los departamentos de corte marxista marxistas ya se encontraban bastante incomunicados de toda práctica rebelde por ende la generación boba de chirino imagínense ustedes chirino diciéndole a la gente de los 80 semejante ser aunque no soy nadie para juzgar pero en última instancia nos tildó a todos de bobo una partida de bobo ustedes son la generación boba pero mientras tanto la generación boba era masacrada con Belinda Álvarez entre otros eran desaparecidos rector del pueblo usted podría largo hablar porque usted lo tiene escrito usted tiene esas memorias al igual que el maestro entre otros maestros aquí presentes entonces mientras nos llamaban bobos la PM que nunca podremos olvidar a la famosa PM masacrada desaparecía el marxismo aún de pie en los planes de estudio tan solo equivalía créditos a ser cruzados por los estudiantes por otra parte los partidos de izquierdas habían degenerado en puro reformismo revisionismo sin estudios teóricos de envergadura que los sostuvieran a no me aumentas en salario me volteo la falta de formación político teórica la falta de lectura de coyuntura la coyuntura es un concepto fundamental no es un asunto de opinática nos han rebajado a vulgares periódicos a debate de periódico y no de periódico de envergadura de investigación como algunos profesores presentes escriben sino periodicuchos pues bien entonces por tal razón voy terminando ya voy por los 90 ya salto a los 90 por tal razón para los cuerpos represivos nacionales con la significativa ayuda de Estados Unidos fue fácil abatir a los últimos reductos revolucionarios a finales de los 80 y principios de los 90 del siglo XX casualmente en ese momento penetraron con fuerza las ideas postmodernas y neoliberales recuerdo claramente que en los 90 en finales de los 80 90 cuando tropezamos con un artículo del nacional del papel literario del nacional que promovían a bodrilar entre otros postmodernos si oran y todo el mundo entusiasmado si oran bodrilar o bodrilar etcétera mientras el marxismo pasaba a ser lectura obligatoria de algunos profesores que resisten en cátedra con alumnos dormidos y agotados aprueban con 20 y luego tienen una práctica de ultraderecha y neoliberales porque fueron artífices de la reingeniería tesis fundamental del neoliberalismo la tesis del todo vale del desencanto del relativismo del estado mínimo y de la deconstrucción sin propuestas rompieron el lazo entre la teoría y la práctica de izquierdas el marxismo había devenido en un humanismo me falta poco oleadas de docentes e investigadores estudiantes obreros y empleados universitarios pasaron de ser militantes de izquierdas a feroces antimarxistas de esta manera colaboraron con la entrada de ONGs fundaciones entre otros organismos para la creación de cátedras libres centro de estudios financiados en última instancia por la CIA a través de la USAID en consecuencia me queda un párrafo en las universidades venezolanas a partir de los 90 del siglo XX las reformas curriculares minimizaron la presencia de las asignaturas teóricas básicamente marxistas latinoamericanas como me dijo un peruano fuera de nuestra patria por allá por la universidad de Salamanca me dijo en el comedor universitario ya Mariátegui para nosotros no existe eso ya pasó de moda no ya eso pasó para nosotros Mariátegui el gran Mariátegui las pocas unidades curriculares críticas que dejaron que dejaron se debió a la resistencia de algunas cátedras y departamentos ahí está el profesor Saturno más totalmente desvinculadas de la concepción ideológica general del plan de estudio que quiero decir con esto Alirroja Olaya dicta Simón Rodríguez el currículum el diseño curricular lo quema lo degrada lo saca Saturno Ramírez Alexandra Mulino entre Adrián entre otros dictan materialismo histórico desarrollo social uno y dos introducción a la ciencia social de teorías y enfoques del desarrollo desde la perspectiva crítica latinoamericana el diseño curricular lo quema cuando los estudiantes pasan a otro semestre a otro trimestre a otro año te desconoce porque el diseño curricular y el plan de estudio se los traga yo le digo a las curriculeras y a los curriculeros es neutro es neutro no hermano tú nos estás acabando en vez de darme un tiro me matas curricularmente en vez de darme un tiro me desapareces didácticamente como una profesora que habló de Miguel Otero Silva y al final yo le digo mire usted no dijo que fue del partido comunista a eso no es relevante buena gente la profesora yo la quiero mucho pero ingenuamente allí tenemos al profesor de nuestra cátedra ahí está Armando Castillo está inaugurándose con nosotros mire en la cátedra que te metiste ajá él sabe muy bien a quien me refiero tan linda ella pero dijo tan hermosa espiritualmente una profesora maravillosa pero me dijo profesora y eso no es relevante no es relevante ah bueno está bien muy bien no es relevante decir que Miguel Otero Silva fue un militante comunista y que luchó contra el capitalismo transnacional petrolero estadounidense entre otros así es entre otras pero ella lo estudia entre tantas ya voy me prometo mire usted cuando va a terminar es una demagoga que este cachito el profesor domingo ya tiene mala cara ya voy terminando no 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 voy terminando el mito de la objetividad cientificista la visión ideológica del neopositivismo se instaló con fuerza en la visión del mundo de profesores estudiantes obreros estudiosos yo nunca olvidaré al señor no recuerdo ahora el apellido cuando estaba pasando barrí en el pasillo y me decía ¿puedo entrar a su clase? por favor me interesa más usted que esto los estudiantes se reían ya jubilado creo que falleció hoy en día obreros revolucionarios poco empleados revolucionarios bueno firma ahí y ven dentro de un mes si puede ajá atravesadas sus prácticas por el escepticismo ajá perdón retomo el mito de la objetividad científica la visión ideológica del neopositivismo se instaló con fuerza en la visión del mundo de profesores estudiantes obreros empleados atravesadas sus prácticas por el escepticismo respecto de las principales tesis marxistas leninistas entre otras gramscianas es la universidad es grande el debate en el terreno marxista especialmente la del marxismo leninismo docentes y alumnos positivistas ingenuos y recelosos postmodernos abrieron las compuertas a las lecturas ideológico-políticas de ultraderechas de lo socio-histórico profesores de izquierda hoy en día de la ultraderecha estudiantes que sienten vergüenza leer a mariategui a lenin a marx a mazazabala ramón losada aldana etcétera por tal razón en las universidades nacionales en los albores del siglo 21 se hace necesario rescatar la memoria sociológica histórica cultural económica política campesina guerrillera indígena entre otras aristas de la ontología social compleja venezolana como diría George Lukács de estos maestros marxistas venezolanos que heredaron metodologías genuinas y originales para la comprensión y explicación de lo real concreto latinoamericano y venezolano faro teórico a seguir para superar la barbarie impuesta por el capitalismo global dominado por el hegemón estadounidense no voy a continuar porque aquí expongo a varios autores y terminaríamos a las 2 de la tarde Gastón Parra Luzardo Ramón Lozada Aldana Domingo Felipe Mazasabala Federico Brito Figueroa etcétera termino con Federico pero no voy a leer los marxistas latinoamericanos escucho por ahí desestiman lo colonial y lo neocolonial como Federico Figueroa se fundamentó en esa conceptualización y comprendió y explicó y nos explicó América Latina desmontando toda la penetración hegemónica del imperialismo europeo occidental británico francés estadounidense entre otros en el caso español desde 1492 en el caso ibérico hasta que la vida le dio oportunidad de seguir respirando como que no se tome en cuenta lo colonial y lo neocolonial por favor le hace con seriedad Federico Brito Figueroa como que no se trabajó la parte cultural ni se tomaron en cuenta la dimensión y la cosmovisión campesina e indígena aquí si nos están viendo nuestros hermanos de la universidad de la tierra de Ecuador guevaristas muchos grandes revolucionarios perseguidos hoy por el gobierno de las como que no si Ramón Lozada si como se llamó Federico y estoy hablando también en términos culturales de Rodolfo Quintero la cultura del petróleo la antropología del petróleo entre otros como que no se tomó en cuenta los campesinos como que no se tomó en cuenta los indígenas entonces que hicieron Iraida Vargas y Mario Sanoja por favor con 23 22 años que yo tenía corríamos a sus seminarios y hablaban de que ellos estaban trabajando constructos teóricos marxistas para comprender desde una arqueología nacional nuestra memoria tomada por la arqueología estadounidense de National Geographic entre otras los mexicanos están penetrados hasta la médula y reinterpretados por la arqueología gringa como me decían unos arqueólogos de Yucatán me decían no lea esa basura profesora eso no es México perdónen la grosería pero así me lo dijeron textualmente incluyo a los teólogos de la liberación venezolano Numa Molina entre otros que también fueron impactados por la teoría de la dependencia crítica venezolana y latinoamericana Numa Molina entre otros en El Salvador no recuerdo el nombre del teólogo que Eyacuría a Eyacuría le dieron un tiro de gracia en la nuca y a todo su grupo de jesuitas porque era feo en verdad que era feo entonces le dimos vamos a darle porque nosotros los gorilas vamos a darle un tiro porque era feo no señores la teoría de la dependencia crítica latinoamericana es un arma revolucionaria poderosa que humilde minte el 7SAP junto con Crisol porque es adjunta a Crisol junto al Centro Internacional Antimperialista CIA cuyo presidente es José Gregorio Linares junto al Centro Internacional Miranda junto a la Cátedra de Sociología de la Educación y del Centro de Investigaciones Educativas y del posgrado de la Bolivariana especialmente en la materia teorías y enfoques del desarrollo estudiaremos minuciosamente milimétricamente hasta donde nuestras neuronas nos den y lo digo por mí no por los maestros muy detalladamente a estos teóricos incluyendo a teólogos de la liberación que fueron vilmente asesinados y que produjeron una sociología latinoamericanista el colombiano Falsborda y Camilo Torres Restrepo lean a Camilo Torres Restrepo no está hablando de un Dios ajeno maravilloso es una teología comprometida porque como dice Fray Beto Dios es el otro es histórico hermano pero la CIA también tiene sus intereses con la penetración protestante con el debido respeto de la creencia de cada uno de ustedes la CIA no es una entelequia se venza a pesar de que está golpeada gracias a Domingo Medina estamos hablando al volver a Marx y otros hermanos y camaradas conectados a ustedes maestros y maestras estudiantes investigadores obreros administrativos todos vamos a estudiar detalladamente a cada autor desde distintos dimensiones de la ontología social compleja venezolana para demostrar que todo lo que se dice de la teoría de la dependencia es falso es interesado y su interés es político porque detrás está la USAID detrás está la CIA muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias gracias maestro gracias maestro gracias maestro Sí, sí. Bueno, gracias profesora, muchísimas gracias. Creo que, bueno, los aplausos reflejan el interés de todas y todos quienes estamos acá esta mañana de hoy. Muchas gracias. Y bueno, nosotros lo que hacemos desde acá del Centro Internacional Miranda es felicitarnos, alegrarnos de que así haya sido, de que la profesora se haya empeñado, como dije al inicio, en hacer realidad este seminario sobre la teoría de la dependencia crítica venezolana. Para ir finalizando, vamos a escuchar también al profesor Vladimir Adrianza. Unos breves minutos también nos trae algunas reflexiones por aquí. Vladimir, adelante, por favor. Primero que todo, buenos días. Buenos días. Y permítame, antes de iniciar, uno, darle las gracias al CIM y al Centro Venezolano de Estudios Marxistas por hacer este evento. Por supuesto, es un gran honor estar aquí. Es un gran honor y nos hace pasearnos por algo que siempre nos hemos, lo hemos sentido, que en la medida en que más estudiamos, más nos damos cuenta que más tenemos que aprender y que somos simples brisnas de pajas en el viento o granos de polvo en el universo. Cuando yo escucho a la profesora Alessandra Molino, definitivamente siento que hay muchas cosas más que tenemos que revisar en todas las cosas que han sido nuestras, varias de nuestras líneas de investigación y que hay que revisarlas desde la perspectiva de lo que se nos ha querido ocultar durante todo este tiempo. Entonces, yo he escrito unas palabras muy breves, con la idea de no salirme en los 10 minutos o 20 minutos, no sé cuánto fue que me dijeron. Y bueno, quien les habla, Vladimir Adrián Zasala, les da las gracias a todas y a todos los asistentes por estar presentes en este valioso y memorable encuentro organizado por el CIM y por el Centro Venezolano de Estudios Marxistas, junto a otras, entre otras organizaciones, del saber de nuestro país, bajo la sabia y lúcida dirección de la doctora Alessandra Molino, a quien admiro inmensamente. No, yo a usted. Que admiro inmensamente. Gracias. No es mi intención hoy extenderme en los problemas planteados, solo indicarle que en las sesiones en que sea, en que tengo entendido, voy a ser invitado como ponente, pretendo desarrollar las siguientes temáticas. Origen de la dependencia en Venezuela, en un entorno de más o menos 500 años. De la Venezuela agrícola a la Venezuela petrolera. De la apertura petrolera, el mayor subsidio que ha dado el país a una potencia, lo cual es mi percepción, de una, o sea, el mayor subsidio en la historia de una nación periférica hacia una potencia mundial. Eso es un punto fundamental en la, en lo que, en la, dentro de las exposiciones que pienso, dentro de los temas que pienso abordar. Porque se relaciona con algo que he venido estudiando a posteriori, de la tesis doctoral, pero con más profundidad porque sí lo toco en la misma, que es el papel de Nelson Rockefeller en la construcción del Estado 51 de la Unión Americana, el cual se pretendió que fuera Venezuela. Sí, porque hay que estudiarlo, porque hay que estudiar quién y por qué, y por qué no los han hecho. Definitivamente que sí. De allí pasaremos a cómo Hugo Chávez intentó su usar con petróleo la inmensa deuda social que existía a finales de los 90. Estudiaremos también las siete órdenes ejecutivas y los planes del Comando Sur en contra de Venezuela durante los años 2014 a 2021. Las medidas coercitivas unilaterales producto de esas sanciones y de cómo fueron dirigidas hasta el punto. De que dentro de las acciones por invadir a Venezuela, hace dos, tres años atrás, John Bolton comentó de Donald Trump que qué había pasado con Venezuela, que cómo era eso que antes iba a ser un Estado de la Unión Americana para luego no llegar absolutamente a nada hoy en día. Para mí, esa ha sido una de las confesiones más grandes que se han hecho desde el imperio hacia cuáles eran los planes con Venezuela. Definitivamente lo digo sin que me quede por dentro. Perspectivas, prospectivas, futuro de la República Bolivariana de Venezuela en un mundo de alta escasez petrolera como el que se vislumbra para mediados del siglo XXI. Y una pregunta que a mi amigo el camarógrafo sé que lo ha impactado. ¿Qué queremos ser? Yo creo que el problema de Venezuela es un problema de orden ontológico. Y eso lo explicaremos mucho más el día que tengamos el honor de participar en el marco de este conjunto de gente que ha trabajado muy bien sus neuronas durante todo este tiempo. También voy a decirles que desde el punto de vista de contribución teórica yo simplemente lo he visto el tema de la dependencia estructural del país como un problema de seguridad de la nación. Definitivamente la relación que existe entre seguridad de la nación, defensa y desarrollo integral es fundamental. Y esto tiene mucho que ver con el marco de alienación de los procesos de desarrollo que hemos tenido aquí en Venezuela. Evidentemente es así. Ese tema lo vamos a tratar. Como también vamos a tratar algo que para mí no deja de ser una anécdota buena y Alí conoce de esa anécdota como nadie. Un día después, yo lo digo porque parece una anécdota simple pero tiene su profundidad. Después que yo defendí, después de todo el retardo que tuve que esperar para defender la tesis doctoral que tiene que ver con la dependencia en la dependencia estructural en la Venezuela republicana así la llamé. Alguien me llamó, que no sé quién es honestamente, si me preguntan qué fue, no sé quién es. Me dijo, profesor, yo estoy muy contenta porque usted ya ha logrado defender por fin su tesis doctoral porque aquí se llegó a decir que cómo se iba a permitir que un chavista fuera doctor en seguridad de la nación. Pero que cuando vemos todo el trayecto que ha hecho la doctora Molino hoy en la mañana analizando esos detalles podemos entender el porqué de esa situación. Y más cuando yo construí una metódica procedimental sin ayuda que debería haber tenido no voy a entrar más en detalle en eso con base de Marx y de Engel. Yo no separé materialismo histórico de materialismo dialéctico. Yo no estuve en la idea de crear separatas en una teoría que para mí es indivisible. Y con eso construí la metódica procedimental para poder decir que la investigación que hice tenía carácter científico. Entonces cuando uno a uno tiene el honor de ser invitado por gente sabia como la gente la profesora Molino mi hermano Ali y tantas otras personas que están aquí a compartir algunos conceptos realmente no tiene otro remedio que tratar de quedar muy bien con todas estas cosas porque es la esencia misma de lo que uno ha hecho durante muchos años. esto es todo lo que por ahora yo he querido comentarles darles gracias doctora Molino para mí es un honor estar un honor yo aprendo cada vez y lo digo públicamente de las veces que hemos conversado cada vez que escucho cada vez que le escucho yo aprendo y lo digo sin que me queda nada por dentro de mi hermano Ali en una oportunidad un profesor por hacer una travesura digo una travesura bien hecha no es una cuestión peyorativa me invitó a dar clase de pensamiento bolivariano y por supuesto yo no soy historiador lo que sé de historia es lo que estudio todos los días lo que he estudiado a lo largo de mi vida desde que yo era un niño pero yo no tengo formación académica en mi historia pero me llamó la atención dos cosas de ese curso Ali número uno que nos entraba gente que no era del curso porque yo invité a Ali y invité a José Gregorio y por supuesto también expuse un conjunto de cosas y la otra cosa que creo que fue un reconocimiento no solo para mí sino para todos es que una alumna tal vez la mejor alumna que tuve en ese curso de la UCB y del pedagógico también graduada en ambas me dijo profesor yo he hecho o sea dos licenciaturas en una maestría y llegó y me dijo este pero yo vengo aprendiendo aprender de Bolívar y al decir Bolívar hablamos del mentor de Bolívar Simón Rodríguez con usted en esta cátedra a mí eso han sido una de las cosas que más me han impactado porque lo que dijo usted profesor Ramolino de que se nos ha negado el conocimiento no solamente en nuestra historia sino de los autores de la dependencia crítica que es fundamental para poder entender la situación que tenemos hoy en día en el mundo se reflejó en las palabras de ese estudiante exactamente es eso de que dos licenciaturas en historia y apenas tocaron a Bolívar es que si apenas tocaron a Bolívar ¿cómo iban a hacerle promoción por decirlo así perdón la palabra a Simón Rodríguez peor no podría ser y eso es parte de la educación que hemos recibido con las corrientes ideológicas que han sido impuestas en esta Venezuela que fue casi construida como el estado 51 en la unión norteamericana así decirlo a ustedes muchas gracias yo ahorita me siento altísimamente emocionado como cada vez que le escucho y ni que hablar de mi hermano maligno me siento honrada a Domingo gracias por ser paciente con mucha paciencia con muchas cosas y por poder palpar el honor que yo siento de estar al lado que Dios los bendiga muchísimas gracias Vladimir quiero recordarles a todas y a todos también que la semana pasada tuvimos el honor de escuchar a Vladimir hablando brevemente de estos temas que él está esbozando aquí con nosotros esta mañana en otro formato siempre siempre se queda uno con las ganas de tener más tiempo y escuchar más y bueno creo que este seminario es el espacio propicio para que Vladimir pueda desarrollar todos los temas que mencionó allí yo lo he escuchado también en otro otro espacio nos ha hecho algunas otras exposiciones y hay muchísimos más temas que los que él mencionó esta mañana entonces bueno por supuesto para nosotros en el Centro Internacional Miranda va a ser un honor escucharlo todas las reflexiones que él ha mencionado esta mañana y las que se quedó por allí todavía guardadas que serán de la misma calidad que apenas esbozó esta mañana entonces bueno creo que podemos ir finalizando agradecerle a todas y a todos a quienes se pudieron conectar a seguir la transmisión por el canal de YouTube profesor Ali Roja que sabe que esta es su casa profesora un honor Vladimir por supuesto esta es tu casa también y bueno estamos encantados de tenerlos a todas y a todas la profesora no sé si quiere también finalizar con algunas palabras explicar cuando nos vemos nuevamente con los compañeros y bueno recordarles que vengan que estén aquí que aquí vamos a estar esperándolos a todos en 15 días estaremos nuevamente por aquí iniciaremos con Salvador de la Plaza 10 de la mañana 9 y media 9 y media 9 y media de la mañana entonces bueno todos quienes nos acompañaron hoy para que sepan que pueden bueno que pueden no que están invitados nuevamente para vernos dentro de 15 días otra vez por aquí así que bueno profesor y pasaremos el programa con los demás un curso donde está el profesor y etcétera pero para que circule ok si ya bueno creo que la mayoría de ustedes hizo el registro por el formulario que se envió allí tenemos sus correos y le estaremos enviando por esas direcciones el programa de la bueno la programación de todo el seminario de todo el seminario así que bueno muchísimas gracias y que tengan muy buen provecho feliz tarde esto para programarlo para programarlo esto es fundamental muchas gracias